Bueno, pues nuestra entrevista de hoy, hoy martes, en estas entrevistas que estamos haciendo de Yo me quedo en casa, vamos a dedicarla al mundo del balonmano, pero antes Rubén Betancourt, muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, pues sí, un día más por aquí, hoy hablando de balonmano, ya lo decíamos ayer, que hablábamos con Adrián de balonmano, de nutrición, pues hoy también hablar de balonmano, y con un lanzaroteño que está bastante, bastante lejos. Pues sí, Ambros Martín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. O buenas noches, porque aquí noche, aquí noche, sí, aquí noche, y no muy buenas porque está lloviendo. Hay que recordar que Ambros Martín está ahora mismo, pues aquí, según sale, tú coges Haría, tira para la derecha, pero mucho para la derecha, está ahora mismo en Rusia, ¿no, Ambros? Sí, sí, pero bueno, ya sabes que Rusia es muy grande, y estamos en el sur de Rusia, a 1.500 kilómetros de Moscú. Bueno, ¿cómo es tu vida en Rusia? ¿Te refieres ahora, en estos momentos? Sí, bueno, en general y en estos momentos en particular. Bueno, en general está bien, es decir, no cambia mucho con respecto a cualquier otra ciudad en la que he estado entrenando balonmano, es decir, la vida del entrenador y de los deportistas más o menos es la misma, en cualquier sitio donde esté, y supongo que ahora en estos momentos es muy similar, muy parecida a la que están llevando todos ustedes allá, ¿no?, en España. Lo único que aquí, pues se lleva un poco mejor, es decir, simplemente hay recomendaciones, no hay prohibiciones de poder salir a la calle, sino simplemente te recomiendan no hacerlo, pero si salimos fuera puedes ver que hay una vida, muchos coches en las calles, mucha gente también en las calles y no es una vida normal porque la gente no está trabajando en la mayor parte de los establecimientos, pero sí que a nivel de poder moverte es mucho mejor que lo que estáis viviendo vosotros. Es decir, que lo que se intenta evitar es el tema de aglomeraciones, ¿no?, que no hay aglomeraciones, pero en cuanto a salir a la calle y demás, sí se le permite a la gente. Bueno, depende porque hay aglomeraciones, porque no hay cine ni teatro, no hay... No, exacto. No hay... No, no, todo eso está totalmente prohibido, pero también depende de la ciudad, de las ciudades más importantes de Rusia, como es Moscú y San Petersburgo, pues sí que ahí hay una restricción mucho mayor, hay muchísimos controles en la calle, creo que los metros están cerrados y bueno, allí es mucho más controlado todo que aquí en el sur porque no es una ciudad turística y hay muy pocos casos que se sepan, prácticamente no hay ninguna muerte y bueno, digamos que las ciudades donde más casos se está viendo son las grandes ciudades, ciudades más turísticas, donde hay mucho más ajetreo de gente para todos lados y donde hay mucho más aglomeraciones y ahí sí que ha pegado un poco más. Pero afortunadamente para los rusos, pues no ha llegado aquí esta enfermedad con la virulencia que lo ha hecho en España o en Italia o en cualquier otro país de Europa. Hemos hablado, desde que empezamos a hacer las entrevistas, mantuvimos con un entrenador que estaba en China, hemos hablado en el mundo del fútbol, aquí en Lanzarote hay un entrenador que es italiano y también hemos estado hablando sobre todo eso, que son los países quizás junto con España después que más fuerte ha golpeado el coronavirus. En cambio en Rusia las noticias que nos llegan son precisamente esas, que ahí la cosa pues está muchísimo más controlada, por lo que tú nos dices no hay ese confinamiento que hay en España y pese a todo, pues lo tienen todo mucho más controlado. Si te pregunto el por qué esa diferencia entre un lado y el otro, sin meternos en temas políticos, ¿sabías decir el por qué crees desde tu punto de vista que ocurre esto? No lo sé, desde el primer momento para mí resultaba muy extraño, muy extraño, todo me parecía muy extraño lo que estaba sucediendo en Italia y posteriormente en España y luego en Francia y aquí prácticamente no se oía hablar de nada, los cines estaban abiertos, los centros comerciales estaban abiertos, cuando ya llevaban dos semanas en España confinados, aquí estaba todo haciendo vida normal y a mí me parecía todo muy extraño. Posteriormente el presidente del país, Vladimir Putin, dio una rueda de prensa para todo el país diciendo que se iban a tomar medidas. Empezó dando una semana de vacaciones pagadas a toda Rusia con la prohibición de estar en hoteles y de estar en actividades de ocio, con lo cual ahí ya la gente se le empezó a plantear y él de algún modo recomendó, simplemente recomendó, obligó a no ir a trabajar a nadie y recomendó el hecho de estar en casa y de guardar las medidas preventivas oportunas. Todos los telediarios, todas las noticias, prácticamente desde el día hasta por la noche, solamente hablan del coronavirus aquí en Rusia, pero como te digo, los casos en el país son muy pocos, parece que está todo muy controlado y no sé decirte las razones, la verdad, porque cuando empezó todo estuve en la embajada de España en Moscú y estaba allí con la selección rusa de concentración, pero ya había empezado todo y me resultaba muy extraño que en el metro la gente hiciera vida normal y además sin ningún tipo de precaución o de prevención, ¿no? Era como nada estaba pasando, como estuviesen al margen de todo y sin embargo no sé decirte, no sé decirte las razones, porque Rusia es un país muy turístico, tanto Moscú como San Petersburgo y también los rusos suelen visitar mucho, sobre todo las ciudades como Barcelona, Madrid o Italia, ¿no? Son gente muy viajera y bueno, es todo un poco extraño. En cuanto, bueno, en cuanto a lo deportivo, la competición detenida, es tu segunda temporada en Rusia, creo que en la fase regular de la competición ya había acabado, por un poquito, ¿cuáles son por ahí ahora mismo? ¿Cómo ves el futuro? Es decir, ¿se van a renovar las competiciones? ¿Nuestra van a renovar? Bueno, dentro de lo que es nuestra dimensión, la dimensión deportiva, que bueno, dado tal y como están las cosas en el mundo... En lo secundario, está claro. Efectivamente, sí, pero bueno, ya que me preguntas, pues decirte que todo está parado, todo se paró inmediatamente, pero de una manera un tanto irracional e ilógica, la EHF, es decir, la competición, la federación o la organización que lleva el encargo de la Champions League y de las competiciones europeas en balonmano, decidió posponer las fechas, es decir, puso fechas, tanto para lo que son los cuartos de final de la Champions League, se suspendieron en marzo, pero se deberían de jugar en la semana de mayo o junio, y también los clasificatorios que tenemos pendientes para el Campeonato Europa de Selecciones Nacionales, que se suspendieron también en junio, efectivamente, perdón, se suspendieron en marzo para poder jugarse en junio, pero pusieron fechas posteriormente a eso, tuvieron que dar marcha atrás, y ahora el día 24, es decir, este viernes, es cuando va a ser la decisión final en cuanto a las competiciones europeas, las más importantes, digamos, y a partir de lo que decidan, que no se sabe, hay una incertidumbre total, pero tal y como está la cosa, pues lo más probable es que todo se cancele o se posponga. A partir de ahí, la federación rusa pertinente, pues también decidirá acerca de lo que son las competiciones rusas que tenemos que jugar, los play-offs todavía, y también la copa, y es lo que te digo, dentro de lo nuestro, lo peor que se lleva, esta incertidumbre de no saber lo que vamos a hacer, lo que va a pasar. Lo que se rumorea es que la EHF propondría lo que es la Final Four para el mes de diciembre, es lo que se está por ahí diciendo, lo que se ha escuchado. La verdad es que cada paso que dan es un paso más incongruente, es un poco más extraño, y no sé, yo puedo entender que reciba muchas presiones a nivel de patrocinio, a nivel de sponsor o incluso a nivel financiero, pero resulta un poco extraño desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de jugador o de entrenador o de un propio club, que un equipo que se haya clasificado, que esté luchando durante todo un año para la Champions League o para la competición europea de la temporada 2019-2020, tenga que jugar una Final Four, es decir, la competición más importante que hay a nivel europeo, a nivel de clubes, en diciembre del 2020, es decir, en la siguiente temporada, la temporada 2020-2021, cuando los contratos de todos los jugadores suelen acabar el 30 de junio. Se han dado muchos casos de jugadores, por ejemplo, en Paris Saint-Germain, en la categoría masculina, que el próximo año van a jugar en Kiel y es muy probable, si se mantienen esas fechas que dice la Federación Europea, se han clasificado para la Final Four jugando y luchando por el Paris Saint-Germain y es muy probable que tenga que jugar esa Final Four defendiendo los colores del Kiel alemán, con lo cual es un poco todo bastante irracional, exactamente. Bueno, sí, la verdad que sí. Oye, y el tema de los entrenamientos y todo esto, ustedes también lo tienen parado, están todos online entrenando en su casa y mandando información de cómo va todo. Sí, las primeras semanas hemos mantenido el ritmo que llevábamos, pero bueno, cada uno haciendo su trabajo en casa a nivel físico, prácticamente todo, tanto a nivel de trabajo de fuerza, de presas, como a nivel de resistencia, manteniendo la intensidad que llevábamos hasta entonces. Pero a medida que pasamos la semana, hemos bajado muchísimo, no solamente la carga, sino también la intensidad, porque estamos viendo que esto va a ir para largo y es muy probable que todo se cancele o se posponga, con lo cual seguimos entrenando, o bueno, la gente sigue entrenando en sus casas, llenen un plan que se les ha enviado, tanto de carrera como de pesa, y en las condiciones que cada uno tenga, pues lo intenta hacer en la medida de lo posible. Y bueno, también para mantener la interconexión con el equipo, pues bueno, solemos, en el grupo que tenemos, solemos mantener cierto contacto, proponiendo algunos juegos, proponiendo algunos challenges, proponiendo algunos concursos de las jugadoras tienen que hacer y mostrarle al resto del equipo. En cuestión del tema de contratos que comentabas antes, ¿hay cierto nerviosismo en tu plantel, por eso de que hay algunas que acaben y a lo mejor se tengan que ir del equipo sin haber disputado toda la competición? Porque en tu caso no, tú tienes contrato creo que hasta la próxima temporada, hasta final de la próxima temporada, por lo cual en tu caso doy por santado que sigues en el equipo, pero ¿el resto cómo está? Pues bueno, el nerviosismo que existe es el mismo, la incertidumbre, esa es la tónica general del equipo, están preocupadas por lo que pueda pasar y tratar de, en esta nueva situación que va a ser muy nueva, cualquier cosa que suceda va a ser totalmente nueva, inusual y novedosa para todos nosotros, tratar de adaptarse a ellas. Por un lado hay jugadoras que quieren competir, que quieren, porque tenían o veían posibilidades de hacer algo grande este año. Hay otras jugadoras que acaban contratos y que en el caso de no jugarse ni los cuartos de final, ni ninguna competición más, pues sus equipos a los que van no van a participar el próximo año o no tienen opción de jugar esas cuartos de final o esas posibilidades de jugar la Champions como estábamos aquí y bueno, estarían un poco también, están un poco disgustadas por ese motivo. Pero bueno, hay que esperar un poco más y vamos a ver si finalmente deciden algo porque lo más importante es que tienen que decidirse y una vez que se decidan pues se tomarán las medidas oportunas. Por cierto, Domingo, yo tenía por aquí una preguntita que me mandó un entrenador de la Isla de la Salud. Hoy en las redes sociales hemos puesto que entrevistábamos ambos y tengo una pregunta de David Petancor, entrenador del club a los manos San José Sobrero del equipo femenino del San José Sobrero de división de Mono Plata y me pregunta ¿cómo es una semana normal en tu equipo, en el Rostop 2? Es decir, tanto entrenamiento en pista, trabajo físico, vídeo, no sé, si nos puedes explicar ¿cómo es una semana normal de trabajo en tu equipo? No en pretemporada, sino ya durante la temporada. Bueno, depende de si tenemos dos partidos por semana o si tenemos simplemente un partido sábado o sábado. Si quieres lo ponemos a un partido para que así, como ellos no tienen tantos partidos entre copas y partidos, pues eso, un partido a la semana, como si fuera un partido a la semana. Bueno, pues cuando jugamos solamente un partido a la semana, solemos empezar la semana el lunes y lo hacemos siempre por la tarde porque queremos dar bastante descanso con respecto al partido que se jugó habitualmente el sábado y queremos recuperarnos totalmente de ese partido. Luego el martes haríamos trabajo de fuerza por la mañana y balomano por la tarde. El miércoles habitualmente es la sesión más dura y creo que también la más importante de la semana porque ahí es donde pondríamos en práctica todos los conceptos o todo lo que necesitamos mejorar con respecto al partido que jugamos anteriormente. Y luego el jueves por la mañana habría algún trabajo también específico para jugar a más jóvenes, trabajo más de técnica y táctica individual o de lanzamiento. Y luego ya el jueves por la tarde y el viernes por la mañana y el viernes también por la tarde hacemos trabajo táctico de preparación del partido del sábado. Solemos ver habitualmente dos sesiones de vídeo antes de esos entrenamientos tácticos de jueves y viernes por la tarde. y ya el día del partido es el sábado hacemos una activación siempre por la mañana para que las jugadoras adquieran una rutina de partido siempre la misma y tengan los biorritmos bastante controlados y luego ya esperar a la hora del partido. Lo que yo hago es que no descanso. Descanso el domingo. El domingo y el lunes por la mañana. Mucha caña la que le dan pero bueno, también es cierto que para eso están, son profesionales y ahí también se demuestra un poco el nivel del equipo. Se dedican exclusivamente a eso o sea, a jugar al balonmano. ¿Tienes alguna jugadora que aparte de jugar al balonmano tenga tareas propias? Son todas profesionales y lo único pues llamativo o por lo menos a mí me resultó bastante llamativo con respecto a los anteriores clubes en los que había estado que no han sido muchos pero bueno, es que tenemos muchas madres. Tenemos siete madres siete jugadoras que son madres y bueno, eso es no lo sé, es un poco extraño porque si yo me pongo en la piel de esas jugadoras cuando aquí por motivos de desplazamiento solemos estar pues entre cinco y una semana fuera de casa no es fácil para una madre llevarlo, ¿no? Sobre todo si no tienes la ayuda o la colaboración de los abuelos o lo que fuera porque hay jugadoras que no son de aquí y con lo cual es una situación bastante curiosa bastante extraña pero bueno eso por otro lado las hace ser más maduras más conscientes y incluso estar más motivadas porque no solamente luchan por ellas mismas sino también luchan por mantener una familia. Por cierto, Domingo la segunda pregunta que me hacía David es que si a ambos le necesitan ayudante o alguien que le lleve el agua dice que él mismo hace la maleta ahora mismo para irse para Rusia aunque se ha renovado con el San José para la próxima temporada dice que se va por ahí bueno, pues a ver si me hace un hueco a mí a ver que me haga un hueco a mí que me haga un hueco a mí yo voy para allá ¿sigues la actividad de los equipos de aquí de la ciudad de Lanzarote o no tienes tiempo para seguirle? Bueno, ayer precisamente estaba hablando con gente balomano de Lanzarote y de Las Palmas y comentaba eso ellos me estaban hablando de los problemas de la Federación Canaria y de las cuestiones que se estaban desarrollando ahí a niveles de base y digo que lejano me encuentro no solamente en distancia sino que cuando ellos estaban hablando de esas cuestiones y me resultaba un poco curioso por muchos aspectos porque claro, a mí se me hacía todo lo que hablaban bastante lejano el tema del balomano playa o el tema que estaban hablando también de las categorías inferiores y demás o la obligación que se intenta poner acerca de que todos los equipos de categoría de balomano normal tengan que tener también un equipo o un filial en balomano playa y bueno me gustó me gustó estar al día del esto del balomano de ahí y evidentemente pues tengo amigos aunque soy un desastre y no puedo no contacto con ellos todo lo que quisiera precisamente ayer sí que lo hice con con Coco que además es familiar mío y bueno me estuvo comentando que está trabajando ahí en Costa de Teguise luego con los de Puerto del Carmen siempre mantengo contacto prácticamente cuando voy para Lanzarote siempre siempre hablamos y quedamos para charlar de balomano y suelen venir a distintas fases que jugamos aquí de Champions o incluso con la selección y y bueno sigo algunas noticias del balomano masculino del San José y también del menino que están haciendo campañas en primera división creo que bastante buena el último que leí es que creo que iban líderes me parece las chicas las chicas y los chicos van a seguir ajá pues sí que estaban haciendo una gran campaña el año pasado se quedaron a las puertas y bueno vamos a ver vamos a ver si si siguen así se puede hacer ahí se puede sacar gente como como anteriormente se hizo fuera de del balomano hablas mucho con con la familia para y más en estas fechas para conocer cómo cómo está cómo está todo sí sí claro el contacto es permanente y bueno la verdad es que se está haciendo duro porque en principio iba para poco tiempo para una semana también no se sabía mucho cómo iba a ser la gente lo aceptó se resignó pero bueno son ya creo que cinco semanas verdad la que estáis ahí seis hasta la cerca seis semanas y y bueno no se no se hace fácil no se hace fácil sobre todo cuando tienes niños y no pueden salir a la calle y y bueno pero bueno lo están llevando bien de alguna manera con altibajo y bueno vamos a ver si si se recupera nos recuperamos todo rápidamente de esto se encuentran soluciones y y bueno que no nos vuelvan a sorprender no creo que somos una sociedad bastante avanzada por lo menos algunos países y algunos líderes mundiales hablan de ello pero resulta que no fue ninguna guerra lo que lo que ha provocado todo esto ha sido simplemente la naturaleza y no hemos sabido controlarlo y la hemos menospreciado y de algún modo y ahora pues bueno estamos jugando por ello por cierto tiene una sobrina que es nadadora y que se ha buscado una forma de nadar en su casa con una piscina hinchable amarrada con la pierna con una cuerda para poder nadar sí no sé porque la seguimos bastante por redes sociales que nadie que es una nadadora que quiere vivir porque nadie está acabando en su casa sí 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 hace también algunas semanas estuve hablando con su madre y ella estaba por ahí también y claro la pobre chica acostumbrada a los entrenamientos y todo lo que le gusta pues bueno el verse ahí que no puede hacer los entrenamientos pues tener la playa tan cerca pues resultaba un poco un poco complicado pero bueno yo creo que también hay cosas que 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 este tipo de circunstancias malas adversas pues nos ayudan a ver la realidad y de otra manera y nos ponen en perspectiva y fundamentalmente genera la creatividad de las personas a la hora de encontrarse con ellas mismas y de saber que cuánto cuánto uno quiere todo lo que lo que está haciendo en el día a día y que muchas veces no valoramos dentro de nueve días es tu cumple según según los datos que tengo yo por aquí diferente al resto de cumpleaños a los últimos cumpleaños en los que has estado lejos de casa o igual de extraño que lo que puede ser un cumpleaños normal mira yo la verdad es que soy muy malo para las fechas de cumpleaños incluso para el mío bueno ya te mando yo un whatsapp y te lo recuerdo te lo digo porque 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 yo nací yo nací el 1 de mayo eso por lo que dice mi madre que es la que realmente lo sabe paz descanse a lo que decía mi madre pero en mi DNI en el que la identidad pone que yo nací el 30 de abril porque mi padre exactamente no sabía la fecha en la que en la que había nacido como es día de fiesta habitualmente el día 1 y coincidió en puente o fin de semana pues cuando fue al registro me dijo ah pues ahora no me acuerdo exactamente con lo cual yo celebro las dos veces el día 30 de abril y el día 1 de mayo así que bueno cualquiera de los días me puedes avisar que y cómo y cómo y cómo lo celebra ahí no la verdad que no yo no no soy mucho de celebrar el cumpleaños no sé no le doy demasiada importancia y y bueno no lo sé yo a ver espero espero no sé que sea un día que por lo menos recibamos buenas noticias no buenas noticias no con respecto a a mí sino con respecto a que a que cada vez hay menos muertes y la solución está cada vez más cerca una curiosidad que yo tengo sobre hambre siempre vinculado a lo que es los pantillos de equipos femeninos equipos masculinos porque no le he llegado la oportunidad porque no te apetece o o porque no te llama bueno sí sí que me llama sí que me llama y me motiva todavía lo que pasa es que empecé empecé mi primera temporada como entrenador fue en balón mano masculino en primera división y y posteriormente a ese recibí una oferta de Navarra que era donde yo estaba jugando anteriormente y la verdad es que no conocía prácticamente nada de balón mano femenino y hablando con algunos entrenadores con Jordi Rivera que ahora es la selección nacional y en aquel momento me había estado entrenando a mí en Galdar y demás le comenté oye mira que me ha llegado esto balón mano femenino y me dice oye mira al final es balón mano ni masculino ni femenino es balón mano con lo cual si tú tienes ganas de mostrar algo y de hacer algo en este deporte también ahora como entrenador pues venga de lleno ahí inténtalo que luego tendrás una oportunidad si te llega el caso si estás motivado para para el para el masculino y la verdad es que bueno desde el primer momento me sentí muy muy a gusto sí que es diferente pero al fin y al cabo es es balón mano ¿no? y yo creo que todo lo diferente que pueda ser con respecto al balón mano masculino me ayuda me ayuda a ser mejor entrenador no solamente en en la faceta o en el en el ámbito femenino donde estoy ahora sino posiblemente si en algún momento vaya a dar el salto al al masculino ¿no? porque porque de alguna manera tanto los entrenadores como los jugadores como las propias jugadoras del balón mano femenino al tener menos recursos a nivel físico pues tienen muchísima más capacidad a nivel táctica para resolver las situaciones del del juego ¿no? con lo cual eso enriquece bastante más como te digo no solamente a las propias jugadoras sino también a los entrenadores que estamos en ello y tengo otra curiosidad la otra curiosidad ¿dónde has dejado la santo en seroteño carajo? joder pues cuando hablo cuando hablo con ustedes cuando hablo con ustedes sí que sobre todo con mis padres y mi hermano pues sí que me adapto ahí y yo creo que una vez que esté allí pues me adaptaré muy rápido los oídos se me adaptan muy rápido pero pero desde no sé no la verdad es que no sé a la edad que me fui para para la península bueno pues el aula canaria pues aunque a mí me lo distinguen en la península saben perfectamente que yo no soy de de allí que soy sudamericano o canario todos me dicen pero también pero también sé que ustedes los canarios me notan que yo no hablo como un auténtico canario eso desde siempre me lo me lo han dicho y alguno me lo ha recriminado y me ha insultado con ese tema pero bueno al final no es una cuestión del aula es una cuestión de sentimientos y yo soy más canario que el gocio mira ese puede ser un buen titular Ambrose Martín soy más canario que el gocio y bueno y ahora nos toca las nuestras las típicas para cerrar la entrevista tenemos unas preguntas típicas que hacemos siempre cuando vamos a finalizar ya las las entrevistas Rubén vamos con las tuyas la primera es a que dedica Ambrose el tiempo libre ahora que tenemos bastante tiempo libre series libros películas bueno sobre todo cosas que habitualmente no suelo hacer por motivos de trabajo me he apuntado en algún curso de balumano por supuesto online he comprado algún curso para poder reciclarme de alguna manera he visionado muchos partidos que quería hacerlo y que no había tenido tiempo no solamente nuestros equipos sino las finales olímpicas de Río leo libros veo películas aunque muchas de ellas me quede dormido tengo pendiente también aprender a tocar a la guitarra cosas que como digo no suelo hacer habitualmente y y bueno sobre todo eso instruirme instruirme y pensar y dar rienda suelta a mis pensamientos porque con el día a día con el devenir de los partidos pues prácticamente no tenía tiempo para mí en el sentido de poder también trabajar o tratar de innovar algo nuevo y la mía porque Rubén tiene dos porque generalmente la gente le dice ver series y entonces ella pregunta cuáles son las series Rubén las series en Rusia no sé cómo está ahora mismo pero médico de familia por ejemplo en ruso tiene que suena muy raro no no la verdad es que no no suelo ver la televisión nunca nunca ha sido de ver televisión ya digo en las películas pues también no suelo terminarla hacerlo que sea muy interesante pero sí que lo que he empezado a ver esta mañana ha sido el último baile de Michael Jordan esta serie que han sacado sobre su vida y demás sobre sus últimos años y la verdad es que me ha llamado la atención y continuaré viéndola en cuanto vuelva a salir y la cada dos lunes sale cada lunes salen dos capítulos exacto ahí me tendré y la última que es la que hago yo siempre cuando nos digan que ya podemos salir a la calle y hacer vida normal que es lo primero que vas a hacer bueno yo para ese momento espero estar en España ya y bueno quiero estar con mis hijos y poder no sé cualquier cosa estar con ellos simplemente estar con ellos y compartir esos momentos con con ellos sobre todo con el poder llegar allí porque porque como te digo no se sabe cuándo va a ser y fundamentalmente lo que más quiero es estar junto pues Ambro muchísimas gracias por atendernos un ratito por tener esta charla con nosotros mucha mucha suerte abrígate que me da que por ahí tiene que estar empezando tiene que estar haciendo algo de fresquito más que por aquí como diría mi abuela ponte una rebequita y si necesitas un paquetito de goce no hace falta más que pedirlo que se lo mandamos para ella sin problema de trigo de trigo de trigo pero también espero que también poder este verano poder estar por ahí y poder disfrutarlo in situ lo dicho Ambro un placer haber hablado contigo muchísima suerte y eso porque tenemos una cita pero sin ordenador por delante para hablar y por lo menos eso disfrutar que ya todo esto ha pasado de acuerdo muchas gracias a ustedes por llamarme y mucha salud para todos igualmente y Rubén a ti hasta mañana que mañana tenemos más entrevistas tenemos baloncesto mañana si mañana pues así se va hasta mañana nuestro quédate en casa ya no me acuerdo pues lo dicho muchísimas gracias a todos y hasta mañana que ya no me acuerdo